Me imagino que quita poco, ¿verdad? Másimo, ¿viste el tipo? Viene de temporada 1, el Ignacio Y viene y me porfió a mí, ah, que la pistola nueva que salió Porque dice que es nueva, es la vieja Y le dije, pues dale, enséñame cuál es la pistola Enséñame cuál es la pistola Viene y me manda una foto y le digo, pues enséñame la nueva Viene cuando buscó la foto y me pone Ah, es la misma Ah, no, este juego no sirve, de verdad ¿Qué pasó? Ah, esto sí está ahí en la trampa, arco, mano Esto es una porquería Oh, tiene la vida completa Este escudo completo, vida completa Tres tiros, a mí me mató A mí me hicieron eso No, 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 de esto, de ellos Yo soy el que lo estoy cargando Y está la tormenta y no se muere Los grandes estoy cargando yo No me deja cargarlo No me deja, no me deja Ah, diablo Se lo trabajaron, eran tres antes De qué de esta puta fuerte y aprendí A estos seres hombres que... ¿En serio? Eso no escucho más Me había metido al chiquito ¿Ustedes no se la hacen? No he comido, huevo Y ahora con todo el huevo En mi corazón No hay amor Yo no tengo sentimientos Soy un cabrón Me la cojo a todas La pongo Y otra mala mía No, échame en zorra Esta colonia Yo la zorro a todas No la tiro Por la noche De nada Me motiva a la tona Con ella se aprena A mí, a mí, a mí 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 Escribí un poema Las dos semanas Y con otra Me la hago Y la lloró Y la lloró De ninguna me enamoro Si no soy sola Me muero sola Con eso 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 ¡Gracias! Sí ¡Váctimo! ¿Cómo no pueden matar a la gente de grupo? Yo estoy haciendo como matar a la gente de grupo ¡Ai te! que como no hubo tan gente de grupo de corazón no hubo tan gente de grupo pero cada vez que se no pero cada vez que se cada vez que se unan oigan votarlo por el carajo oye quien se unió oh Miguel Miguel me gané Miguel adiós serio pero el mensaje de mesa la fin pero en el parisi no es un amigo sino otro amigo que se llama Miguel también dímelo Miguel igual igual bueno quítate ese skin el skin del barro pascuato ponte esta oh si como que es la primera que te dan porque tú 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 lo tienes que ganar por experiencia para que para que para Dios ok escuchalo una camisa te tienes que ganar por experiencia te acabas viendo para allá vete para allá o los rayos los rayos los rayos flotan pero yo no sé dónde están cada uno y y ya nada ya 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 oye que yo te digo ahora, espera, te enseño ahora. Mira, vete para allá, Dios mío, tú molestas, no voy a llamar a nadie, no escucha a nadie, déjalo en paz, Dios mío, en el trapo uno, suéltame, pipa. Suéltame, las pocas horas que ya me están llorando, salte. Salte. Salte para allá. ¿Qué pasó? Bulto número catorce. ¿Dónde está el guardia? Catorce. Número catorce. ¿Y a qué no está en el... ¿Este? Sí, ese pega con el... No, ese sí pega con esta viva. Ah, tú entraste, tú entraste a las opartidas, yo no pude entrar porque no sé qué pasó, me salió, me salió, me salió. Yo no he puesto, yo no he puesto trampa ninguna. Pero tengo trampa. ¿Tú puedes ponerme esto más alto? Toma, un momento, rápido. Toma, ponme esto alto. ¿Cuántos tipos tú tienes? Ah, yo tenía 675 y lo gasté. Y ahora tengo 525. ¿Qué ha sido? ¿Qué ha sido los pasantes? ¿Eh? ¿Qué ha sido los pasantes? ¿En el bar o pa? ¿Este es mí yo? ¿Este es esto? ¿Cuánto vio a tu caras de alto? ¿Qué ha sido? ¿Qué ha sido? ¿Qué ha sido el aliado? Salte a la partida, que no sé qué pasa, que hice, oh, algo la aliada, algo así. Mira, y hay un, eso, hay un, una brecha ahí en el piso. Pero está lejos, mano. Sí, está en el aire. ¿Qué ha sido el aliado? ¿Qué ha sido el aliado? Dale. Yo no sé de alas, no. ¿Por qué estás en el ase? Yo no sé de alas. ¿Qué hace? No me dejas, Dios mío. Dice algo que es un error o algo así. Yo me diva, no. oye pero hice algo de un error ahi esta, esta ahi es cuadra un papel que vas a hacer, que vas a hacer aqui esta, aqui esta aqui, que vas ahi en el 23 yo se, yo se, yo se que paso que algo ahi paso, que no puedes entrar que algo ahi paso, que no puedes entrar donde vas a caer la grande el jacker el jacker el jacker el jacker i diablo, lo faltan, cuantos faltan dos están al frente nosotras y yo guardé pero yo todavía tengo un montón pero aquí paquina mira esto mira esto algo tiene ya donde tengo que la tormenta la tormenta la escogida la mente la escogida y el rayo también ustedes tienen el naipe yo no tengo yo me voy a esconderle después de ahí vamos para acá pero esperen que la tormenta puede ser que se esté aquí o sea que pasó baja mira 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 mi alcalenta que no me va a mostrar la luz baja baja jose que a mi no me han visto yo sé una correa que ve que ve ¿Qué es eso? ¿En tu sonido de estrellas? ¿En tu sonido de estrellas? ¿En tu sonido de estrellas? Como... Como unas estrellas que hay en el piso y tú te metes las estrellas y te salen por la cara ¿En los otros dónde están? ¿Oíste? ¿Oíste la escal? Mira por el cielo Mira por el cielo Esa cosa que está en el cielo hay unas... hay unas estrellas que tú te metes adentro y te lleva para ahí ¡Vamos! ¡Vamos a coger la estrella! ¡Vamos! ¡Vamos!